Por suerte para nosotros los occidentales tiene... No, pero es costumbre para todos. Sí, igual está en todos lados. Y en Asia, en Asia sí. Muy común. Pero por suerte tienen los platos representados aquí. En plástico. En 3D. Este es el menú infantil, como pueden ver. Y todos los platos... Despacito. No tienen nombre en inglés. Hay milanesa. Acá tienen la milanesa de tu otro. Que se llama Katsu. No Katsu. Katsu. Acá viene con huevito. Esa es aquella milanesa que tiene curry. Sí, esa con curry. Acá unas salchichitas. Acá hay unos platos más chiquitos para la pescadita. Hay tempura. No, ya no hay tempura. Sí, sí, hay tempura. Este plato, mirá que plato. Para dos estos pasos. Mmm, ya tendría que ser un poco así. ¿Vamos a comer acá o no? No, no. ¿No? No sé, hay gente. Nos sospechamos porque no hay nadie. ¿A qué? No hay casi nadie. ¿Pero qué es? Mira. ¿Qué es? No sé. Y acá ves, hay otro set menu. Menú fijo, mira. Claro, menú fijo. Uy, acá se llega. Ah, hay más. Bastante importante el lugar. 830 yenes, ¿cuántos serían? ¿4 o 5 pounds? 5, sí, 4 y medio y 5. 6 libras. O sea, 50 pesos. Me parece que es un poco caro para lo que sea. Aparte no puedo creer que todos cubren, todos salen lo mismo, más o menos. No, no sale. Mira, ese que es mucho más grande. Está bien. Creo que es una bestialidad para comer. Sí, pero ese, por ejemplo, de pastas y este, de verduritas. O acá hay que hacer sopa. Vamos, pero es lo que vale acá. Ay, qué rico, mirá. Acá está el menú infantil otra vez. Ay, qué rico, por favor. Acá está la sobu. Soba, ¿cómo se llaman los fríos? Soba. 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 Se comen fríos, generalmente, y no tienen gusto a nada, pero después los mojas en una salsita que te dan y son deliciosos. O lo pones en la sopa, como más te guste. Ay, mirá, esa es la cerveza japonesa. Sí, Asahi, la cerveza japonesa por excelencia.